Aunque Nacional jugó con una nómina mixta ante equidades, pues se mantiene la preocupación por su fútbol. Le falta definición, es evidente, es un equipo joven, y aunque permanece entre los ocho y atiende dos compromisos de Liga de Copa, pues hombre, todavía no alcanza a convencer con su nuevo proceso y está generando más dudas que certeza para sus seguidores. Esperamos que enderece el camino. La gestión de los directivos ha sido muy pobre, no más con los Rivas, no más con los Duarte, no más. Es que tampoco le podemos pedir a unos pelados que salgan a dar la cara por el equipo, necesitamos refuerzos de verdad. Fue un desastre total, no sé qué hace Duarte, no sé qué hace Aldo León Ramírez en Atlético Nacional. Es un equipo sin peso, creo que jugadores muy jóvenes que no tienen rosa y que no dan la talla para estar en un equipo de tanta categoría. La ansiedad que está demostrando Duarte, aunque ha tenido grandes posibilidades, pero está muy ansioso y creo que si lo agrajo un poquito tendremos más posibilidades de gol. No hay definición, el equipo llega pero no define. Tiene uno con hartas ganas que define, a Duarte le dan la oportunidad y se marea. Con el empate ganamos, está jugando la salpésimo, entonces con el empate es un triunfo. Gracias. 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 Gracias.